¿Qué es la división femenina y la otra es la división masculina? Mi trayectoria en el mundo del fútbol, bueno, yo empecé de muy chiquitina jugando a fútbol en el colegio, pero bueno, no fue hasta los 10 años que me apunté en el equipo de aquí de Galdácao Escolar, que era el Lambide. Con 13 años ya bajé al Galdácao a categoría federada, que en esa época era cadete juvenil, no estaban divididas, o sea, en mi equipo había gente de 18 años y jugaba contra gente de 18 años solamente con 13. Y en mi época cadete también estuve con el Atletic en significación un año y tuve la oportunidad también de ser convocada con la sub-16 de Euskadi y fuimos a Valencia a jugar. Luego con 15 años, siendo juvenil, fiché por el Vizquerre Liga Vasca, donde ahí estuve tres añitos. Y bueno, los dos últimos también fui entrenadora y bueno, la segunda foto que ves allá abajo es celebrando el título de Liga con las cadetes, ese año también conseguimos ganar Liga y Copa. Y también, bueno, mencionar que con 16 años, es decir, en el segundo año en el Vizquerre empecé a arbitrar, con 18 de Gervisquerre me fui a la Ratia a jugar en la primera nacional femenina y ese mismo año fui convocada con la selección absoluta de Euskadi B y ya di por finalizada mi época como futbolista y a día de hoy me dedico únicamente al arbitraje. Quería comentar porque creo que es bastante destacable el hecho de las licencias a nivel del fútbol. He cogido como referencia el 2002 porque es el primer año en el que el Consejo Superior de Deportes menciona las licencias femeninas de futbolistas, vaya. Y únicamente el 2% eran licencias femeninas. Ese 2% hace mención a las 10.700 mujeres que jugaban a fútbol en ese año. Y el año pasado, que son los últimos datos que tenemos, ascendió un 5% ese número de licencias, siendo un total de 71.200. Y bueno, creo que es bastante destacable el hecho de que en el año pasado se registraron un total de 1.095.000 licencias en fútbol, de las cuales solamente ese 7% eran de mujeres. Haciendo referencia al País Vasco, en el 2015, el 9% de las licencias eran de mujeres, es decir, 2.900. Y luego ya en el 2019, vemos que hay un aumento bastante significativo, de un 6%, porque ya fueron casi 12.000 las licencias femeninas que se registraron. Y bueno, luego he puesto como curiosidad, en el arbitraje a nivel de Vizcaya, porque no he podido conseguir datos a nivel autonómico. En el 2015, un 4% éramos árbitras, porque este fue el primer año en el que yo empecé a arbitrar, en el 2015, un 4%, que éramos 28. Y ya el año pasado fuimos un 5%, que bueno, no es muy destacable ese aumento, pero bueno, fuimos 40. Entonces fuimos 12 árbitras más en 4 años, que bueno, yo creo que no está mal. Bueno, esto lo he puesto como comparativa, ¿vale? Estas son las categorías nacionales seniors que hay en el fútbol, ¿vale? En el cual, en el aspecto masculino, las dos primeras son consideradas profesionales y las dos segundas ahora, pues, las han denominado semiprofesionales. Y en el femenino, las dos primeras, que serían la Liga Iberdrola, que es la primera división, y la de Reto Iberdrola, que es la segunda, son también semiprofesionales y la primera nacional no es semiprofesional ni nada, o sea, sin más. Pero se equivale a una tercera división, más o menos. Entrando ya un poquito más en el hecho del arbitraje, ¿no? Me gustaría contaros lo que hay fuera del campo. Al final, lo que pasa en el campo todos lo sabemos, pero bueno, lo que hay por detrás, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer los árbitros antes de llegar al campo? Bueno, los árbitros tenemos una serie de derechos y de obligaciones, ¿no? Nuestros derechos los obtenemos al pagar la licencia. Esta licencia, bueno, el pago de la licencia varía en función de la categoría y con la licencia obtenemos una mutualidad, es decir, yo si me lesiono en un partido, voy a la IMQ en este caso y tengo un servicio médico para recuperarme de mi lesión y además, yo creo que es lo más importante, el hecho de pagar la licencia nos otorga el derecho a arbitrar, ¿no? Que al final es por lo que nos hacemos árbitros, por lo que nos gusta arbitrar. Las obligaciones son bastante más que los derechos, los podemos dividir en dos bloques, el primero sería un bloque técnico que consta de unos exámenes que pueden ser teóricos, es decir, simplemente pues un test con reglas de juego o jugadas de vídeo, tenemos que decidir si es tío libre directo y amarilla o roja y luego estarían los prácticos, ¿no? Que como prácticos podemos entender los partidos. Hay bastantes partidos durante la temporada, en el caso femenino, por ejemplo, yo siempre tengo, tenemos un informador en la grada que se encarga de ir anotando por las cosas que hacemos bien, que hacemos mal y luego tenemos pues una puntuación de ese partido, ¿no? Y luego a nivel físico tenemos que pasar unos reconocimientos médicos que autoricen, ¿no? Pues que nos autoricen a hacer deporte, es decir, que garanticen que estamos siempre en las condiciones físicas para poder realizar una práctica deportiva y luego además tenemos las pruebas físicas. Las pruebas físicas han ido variando mucho, yo cuando empecé era un 2000, por ejemplo, que eran correr dos kilómetros en la pista de atletismo en un tiempo determinado y ahora sin embargo nos han cambiado las pruebas físicas. Yo os he traído aquí un poco pues como curiosidad, ¿no? Estas son las convocatorias de este año que hemos tenido que hacer en septiembre y las dos que os he marcado son pues una sería, la de arriba, la de árbitros, serían los tiempos que me exigen en división de honor y luego la de árbitros en la división pues son los tiempos que tenemos que hacer las chicas en primera división, ¿no? Que como podéis ver la prueba es similar, lo único que cambian las distancias o los tiempos en los que tenemos que hacer pues esas distancias, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos los árbitros antes de un partido? Bueno, en división de honor pues bueno, simplemente tenemos pues un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los árbitros de división de honor y luego además tenemos un drive creado por un árbitro de nosotros que ahí subimos las actas y bueno, pues vamos comentando jugadas o cositas pues para saber un poco más al final de los equipos, ¿no? En Iberdrola, bueno, los materiales son mucho más, tenemos un grupo de WhatsApp también en el que estamos tanto árbitras como asistentes como nuestra responsable del CTA, que es la que nos suele pasarle a información oficial emitida pues desde tanto UEFA como desde el propio comité de árbitros. Tenemos estas dos herramientas, el InstaScout y el Drive, donde tenemos todos los partidos de fútbol, es decir, nosotros cuando un delegado nos facilita el partido lo subimos al Drive y luego nuestra responsable se encarga de meterlo en la plataforma InstaScout, que es donde tenemos todos los partidos, tanto masculinos como femeninos, que son los que luego utilizamos para nosotros poder preparar un partido, ¿no? Tenemos seminarios que ahora, bueno, pues por el COVID estamos haciéndolos online, que es cada ciertas jornadas nos unimos todas de forma telemática y bueno, pues vemos nuestros partidos, comentamos jugadas que se han acertado, comentamos jugadas que se han fallado para poder corregir los fallos entre todas y luego pues intentamos también unificar un poco el criterio, ¿no? Que si hubo una falta para una árbitra es amarilla, que todas tengamos que sacar la amarilla. Luego tenemos el Cloud Lab, que es una herramienta, pues un poco de enseñanza, ¿no? Donde nos mandan exámenes y ya pueden ser, pues como os he dicho antes, ¿no? Pues simplemente de propio reglamento o vídeos. A veces nos mandan vídeos y te dicen, si tú tienes esta jugada en un partido, ¿qué haces? ¿No? Falta, no falta, amarilla o roja, un poco para mantenernos un poco activas. Y luego tenemos también estas dos herramientas, que son el Spoda y el GPS Wimu, que básicamente yo cada vez que entreno o cada vez que arbitro, tengo que grabar todo lo que haga con el reloj y luego sincronizarlo con el Spoda, que es una aplicación, y luego esos datos mandárselos a nuestro preparador físico del CTA, para que ellos sepan que estamos entrenando y a qué niveles, por si luego el día de mañana me lesiono, pues para él poder saber si es por mucha carga o para intentar identificar un poco, ¿no? Pues esos motivos de una posible lesión. Y bueno, nosotros, ¿qué conseguimos? ¿no? Porque al final dices, sí, tú vas a un partido, arbitras y ya está. Bueno, yo creo que lo más importante es que conseguimos hacer algo que nos gusta. No creo que ningún árbitro que esté arbitrando no le guste lo que hace, porque de verdad que muchas veces tenemos que aguantar cosas que no están escritas. Conseguimos al final ascender de categoría y disfrutar de nuevas experiencias, conocer nuevos equipos, nuevos campos, nuevos jugadores también y jugadoras. Conseguimos también participar en otras categorías, que son esas categorías superiores. Esta foto, por ejemplo, es de este año, de un partido entre el Real Unión y el Balmaceda, que era de la Copa del Rey, clasificatorio. Y luego también yo he tenido la oportunidad, ¿no?, pues de ir de internacional a dos partidos. Esta es una foto en Francia, que fui de cuarta árbitra. Y bueno, al final son como pequeños premios, ¿no?, que los comités nos dan al trabajo bien hecho, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo un poco. Cualquier duda que tengáis, quiero que me la hagáis, porque al final es un mundo del que no se suele hablar más que para criticarnos. Y bueno, creo que hay muchas cositas que me habréis dejado en el tintero, pero bueno, que cualquier cosita que ya sabéis, que me podéis preguntar, que no lo contestáis sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, abrimos turno de preguntas. Yo, empezando por el final, sí quería preguntarte si, bueno, se habla de eso, el tema de la mujer y tal, ahora al final un poco, si las árbitros os consideráis que estéis un poco discriminadas o, por el contrario, estáis aupadas. Es decir, que se quiere que haya más mujeres árbitras y se os facilita más que a los hombres. Yo creo que no se nos facilita. Yo para ascender, imagínate, ¿no? A tercera división, que es la categoría que tengo justo encima, tengo que hacer lo mismo que un árbitro de mi categoría, que es hacer buenos exámenes, buenos partidos y pasar las pruebas físicas. O sea, no se nos da ni más ni se nos quita. O sea, nos consideran árbitros, que al final es lo que somos, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer otros tiempos diferentes a un árbitro de división de honor. Tengo que hacer los mismos tiempos que ellos. Ya, pero a mí me consta que en Balomano se ha tenido discriminación positiva para que haya más mujeres árbitras, incluso campañas para que haya mujeres árbitras. Yo no sé si eso en el fútbol está pasando también. A mí, a ver, no sé, no me consta. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando Guadalupe Porras, que es asistente de primera división masculina, cuando ascendió, sí que se le hizo entrevistas y así, porque era algo histórico. Al final es la primera mujer que está ahí. No, pero tanto como que se nos facilita más el ascenso o no. Eso tendríamos que ver todos los exámenes que ha hecho Guadalupe, en este caso, por ejemplo, todos los partidos, para ver si se le ha regalado algo. Pero ya te digo yo que no se regala nada aquí. Vale. Luego os doy la palabra a otros, pero es que yo, a raíz de tu exposición, me surge también. Bueno, has hablado ahora de los ascensos, de este árbitro Guadalupe y tal. ¿Cómo es la objetividad de los ascensos y los descensos? Es decir, porque claro, efectivamente hay unos test, pero bueno, eso es estudiar, no sé qué, hay interpretaciones, supongo, pero ¿también aquí existe subjetividad o cómo se asciende y se desciende? No, a ver, la subjetividad la puede tener el informador. Me explico, yo si hago un examen y de 40 preguntas a cierto 39, tengo un 39 de 40, no me lo puedes quitar. Y el Comité Técnico de Árbitros, el CTA, ha dicho que esta jugada es falta y amarilla, es falta y amarilla. Si yo digo que es roja, no, no, es que es amarilla. Ellos han dicho que es amarilla. En un partido, ¿qué pasa? Pues que yo puedo decir que una amarilla no la he sacado por X y el informador me puede decir que era amarilla. Es su palabra contra la mía y él es el que manda. ¿Me explico? La única subjetividad que pueda haber es con los informes. Todo lo demás está escrito. Si yo he corrido los 40 metros en 5,80, he pasado. No me puedes decir que no lo he pasado. Estoy dentro. ¿Esos informes también os los pasan a vosotros? Sí. Sí, vale. Y luego otro tema. ¿Cómo en el mundo de... Has hablado de las categorías que hay a nivel nacional y demás, pero ¿cómo están compensadas la masculina y la femenina? Es decir, un árbitro masculino, o sea, que pite segunda A, B, masculina, pita también Liga y Verdrola o... ¿Esas relaciones cómo son? Vale. Eso es lo único que te voy a contar, que hay discriminación positiva. Los chicos no pueden pitar las categorías femeninas nacionales. O sea, yo podría subir a tercera, a segunda B, a segunda, primera masculino, pero un chico no va a pitar Iberdrola. Vale. ¿Y cómo es el equilibrio? Es decir, eso, uno de segunda, bueno, una mujer, entonces, una árbitra de Liga y Verdrola, ¿con qué se le equipararía? ¿Con una tercera masculina, con una segunda B? Segunda B. ¿Con segunda B? ¿Con una segunda B? Y luego, otro, bueno, una pregunta y doy la palabra, tengo más, ¿eh? A nivel económico, cuéntanos un poco, a nivel económico, ¿cómo es la situación? Es decir, ¿cuánto...? Porque es público, no entiendo que eso lo aprueba la Asamblea de la Federación y ya está, independiente, ¿cómo son las tarifas? Nosotras, igual que un segunda B. ¿La Liga y Verdrola? La Liga y Verdrola es igual que un segunda B. Lo único que los segundas B luego tienen la opción de ir de cuartos árbitros, a segunda y a primera división. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, de un partido? Es que no es limpio. No es limpio porque, por ejemplo, taxis, comidas y cenas me las pago yo. Entonces, claro, depende a dónde vayas y depende de lo que quieras comer, te gastas más o menos. Vale, hay deportes donde la tarifa de arbitraje es una, vamos a imaginar los 500 euros por arbitrar el partido. Y luego tú tienes el kilometraje, una dieta por kilometraje o por comida que ya está establecido. Es decir, imagínate, 50 euros para comer o 25, lo que sea, ¿no? ¿Vosotros no lo tenéis así? Sí, nosotros creo que somos, aproximado, ¿eh? 200 euros y luego dietas. Dietas sí que tenemos, 50 euros la dieta. ¿Y solo 200 euros por pitar en la Liga de Verdola? Igual que un segunda B. Sí, o sea, te lo puedo mirar. Y solo son 200, me parece muy poco dinero. Ya, pues somos equiparados igual que un segunda B a nivel económico. Ya, 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 pues no sé. Pensaba yo que en segunda B o en la Liga de Verdola cobraríais bastante más, pero bueno, si es así o así. Bueno, como estamos poquitos, oye, conectar el micro y adelante, ¿eh? Preguntarle lo que queráis a la lancha. Ah, perdón, otro tema. Oye, se me había olvidado grabarlo y decirlo. No sé si alguien tiene algún problema en que lo grabemos. Lo solemos grabar. He dudado si grabar hasta aquí y luego las preguntas no grabarlas o tal. Bueno, en principio vamos a ir grabando y si vemos alguna cosa, pues cortaremos y ya está. ¿Vale? Me parece. Juan Luis, ¿quieres hacer tú alguna pregunta que es la que veo, por ejemplo? No, a ver, me ha parecido muy interesante la comparativa del tema arbitral en el sentido de que las mujeres estén, o sea, los hombres no puedan pitar Liga de Verdola. Comparando con nuestro deporte, tanto mujeres y hombres pueden pitar el balomano femenino y el balomano masculino. Y en campeonatos de Europa, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Me ha parecido un poco extraño, bueno, un poco raro, sin más. Sí, sí, lo es, lo es. O sea, es lo que he dicho antes. Es lo único donde podemos decir que hay una discriminación positiva hacia nosotras, pero bueno. Y Fernando, acabo de mirar, ¿eh? Gastos fijos por, no, ¿cómo es? Derechos de esto de partidos de 200 euros. ¿200 euros de derechos de arbitraje? Y luego son lo de las dietas. Ya, ya, las dietas son gastos. A ver, también me parece poco, también me parece muy poco, ¿eh? Para el dinero que se mueve en el fútbol. Y más ahora que están, bueno, que es una liga semiprofesional y que están profesionalizando el tema de las mujeres y tal, y en segunda ve mucho dinero, o sea, y en tercera también. O sea, es que, vamos, 200 euros, o sea, en segunda ve, un hábito de segunda ve masculino cobra 200 euros por ir a pitar. El partido, 200, y luego tenemos dietas. Sí, sí, pero la dieta, eso te lo gasta, es decir, en ir, en comer y tal, eso no se cuenta, o sea, es... El partido, el partido son 200 euros. Joder, me parece muy poco. Bueno, Juan Luis, que está, que lo veis ahí, Juan Luis está en la comisión delegada de la Federación Española de Balomano, o sea, es un técnico de balomano, y sabe, él tiene voto en la asamblea de la comisión delegada, o sea, hay que decir que sabe de esto bastante, de balomano, pero claro, está haciendo la comparación y viendo el ámbito del fútbol, pues eso nos parece que son un poco rácalos, pero bueno, es así. Bueno, alguien quiere tomar la palabra y preguntar o comentar, cualquier cosa, cualquier explicación, cualquier duda que tengáis. Sí, yo, Fernando. Arancha, una pregunta. ¿Pitas todos los fines de semana? O sea, ¿pitas cada semana? Vale, a ver, ahora con el tema del COVID, por ejemplo, las categorías territoriales se han suspendido. Entonces, no. Lo demás, sí. Lo demás, el fin de semana que no estoy fuera, estando aquí, suelo tener masculinos, ya sean pues un cadete o un partido de división de honor o una línea en tercera. Ahora, pues como estamos, básicamente, categoría masculina solo podría optar a hacer línea de tercera división, pero claro, somos muchos para las pocas líneas que hay. Entonces, lo que estamos haciendo son partidos Iberdrola y cuando estamos aquí, si nos coinciden, hacemos de cuarto árbitro en los partidos de Iberdrola. De aquí. Vale, y otra pregunta. Si tú, o sea, tú tienes un partido, por ejemplo, pitas un partido de segunda B y después pitas un partido de tercera, ¿cobras el doble? O sea, ¿cobras por los dos partidos? Sí, 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 nosotros cobramos el partido. Yo no tengo un saldo fijo al mes. Yo si ahora cojo y me lesiono, no cobro. Vale. ¿Y existe una brecha salarial? O sea, ¿un árbitro de segunda B cobra lo mismo que una árbitra de segunda B? Sí, eso es por categoría. Vale. Eso es. Bien. A nivel internacional, o sea, el ascenso a nivel internacional, ¿cómo estamos? ¿Cómo está España con árbitras internacionales? Bien. Creo que hay seis árbitras españolas. O cinco. Cinco o seis. Yo al final, cuando fui, fui de cuarto árbitro. Porque en estas ocasiones, por ejemplo, ahora hay una compañera también de aquí del Comité Vasco que se está yendo a Bosnia porque tiene un partido de cuarto también. En estos partidos clasificatorios y así, del cuarteto que van, una puede ser nacional. Entonces, puede elegir, nuestra responsable puede elegir si mandar a un asistente o a la cuarta árbitra. Que sea nacional. Entonces, normalmente suelen hacer la cuarta. Que la cuarta árbitra sea la que es nacional. ¿Y qué tenemos? A nivel europeo y a nivel internacional. O sea, a nivel continental de Europa, a la de la UEFA y a nivel de la FIFA. No, UEFA. Son todas árbitras de FIFA. Y luego van subiendo niveles. Esto es luego dentro de FIFA, o de la UEFA, como quieras llamarlo, luego hay categorías. No, es distinto. La UEFA es a nivel europeo y la FIFA a nivel mundial. Entonces, vale. Están en UEFA. Y depende de la categoría de UEFA en la que estén, pueden pitar un europeo, un clasificatorio de Champions o un mundial. Eso depende de la categoría en la que se encuentren. Vale, vale. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, bueno, soy jugador de fútbol y muchas veces sí que veo apuntadores de árbitros en las gradas y como me has dicho que la federación establece si una acción es amarilla o es roja o es falta en directo o lo que sea, ¿cómo es posible que tú y el apuntador tengáis dos criterios diferentes? A ver, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Hay partidos, ¿no?, en los que igual te interesa o no te interesa a mí como árbitra sacar una amarilla pronto. ¿Me explico? Si es un partido entre dos equipos que tú ves que terminan el partido siempre con ocho amarillas cada equipo, intentas llevar el partido de una forma diferente. Entonces, hay amarillas o hay faltas en las que las amarillas son gestionables, que las llamamos. Entonces, yo igual digo, va, esta amarilla la gestiono, no la saco y me la guardo para más tarde, pero el informador dice que es una acción de amarilla sí o sí. ¿Me explico? Sí. Y luego también que es diferente. Yo, por ejemplo, por desgracia, voy a decir por desgracia porque no me parece bien, yo recibo muchas más formaciones que mis compañeros de división de honor. Porque yo recibo las del Vizcaíno y las del CTA. Entonces, cuando voy a un partido, tengo las directrices ya mandadas directamente desde el CTA de cómo se sanciona cada infracción. Y luego mis compañeros de categoría, por ejemplo, tienen que interpretarlo viendo el reglamento. Entonces, hay acciones que igual a mí el CTA me ha dicho esto es amarilla sí o sí, y esa información no ha llegado al comité territorial. Entonces, luego, los informadores tampoco han recibido esa información. Pero, vamos, muy rara vez pasa, ¿eh? Que haya ese tipo de disconformidades. O sea, muchas veces cuando un árbitro se come una tarjeta somos conscientes de ellos. Entonces, luego te dicen, Arantxa, está falta de amarilla y después sí, pues lo era. Y me la he comido. Y ya está. O sea, no va más. Vale, es que ríos, Arantxa. Vale. ¿Cómo cuántas horas semanales o mensuales dedicas a preparar los partidos? Y tu preparación física, estudiar, valorar. Es decir, ¿alguna vez te has pensado, o sea, te has parado a pensarlo y decir, joder, es que dedico tres horas todos los días o un día sí, un día no. Eso, eso, muchas horas... No me paro a pensarlo porque son muchas. Yo, al final, entreno tres, cuatro días a la semana. Un día a la semana siempre intento leerme un poco el reglamento para refrescar o hago test o hago exámenes. Luego, preparar los partidos. Pues, por ejemplo, a mí me dijeron el jueves que este sábado tengo partido en Sevilla. Entonces, esa semana entera la dedico a ver partidos de esos dos equipos para estudiarles. Entonces, claro, son muchas horas. Y luego es, una vez que haces el partido, tienes que conseguir el vídeo, volver a ver el partido entero para hacer un autoanálisis. Que es las cosas que hemos pitado, si creemos que están bien, si están mal, cómo mejoraríamos y así. O sea, son muchas más horas de las que parece. Luego, claro, sin quitar el viaje. Yo, por ejemplo, el partido de Sevilla de este fin de semana, como no hay conexiones, salgo el viernes a las siete de la tarde y vuelvo el domingo a las nueve de la noche. Es un fin de semana entero. Ese autoanálisis al que hacía referencia, ¿se lo pasáis a la federación o no? Sí. Nosotros tenemos que apuntar las tarjetas que hemos sacado, si están bien o mal sacadas. Si hay alguna falta en que nos hayamos confundido al no sacar tarjeta. Tema penaltis, temas a mejorar, cosas que ya has visto bien. O imagínate, incluso si estoy incómoda, pongo, hoy me he encontrado muy incómoda en el campo, pues porque, imagínate, a mí, por ejemplo, me pasa con equipos que dominan mucho. Al final estamos las 22 jugadoras y yo en medio campo, en un campo entero. Entonces, hay muy poco espacio para todas. Entonces, estás incómoda. Entonces, todas esas cosas las cogemos y las comentamos en ese informe. Y luego ellos usan esas jugadas para hacerlo de los seminarios. Si yo, por ejemplo, he puesto que una falta que he picado es amarilla, o sea, es a cabo amarilla y en verdad será roja, esa jugada luego la ponen en el seminario para que entre todas intentamos averiguar por qué he fallado en esa acción, por ejemplo. Vale, vale. En balonmano se asciende por parejas. En baloncesto se asciende de manera individual. En fútbol, los ascensos que son por tríos, por individual, ¿cómo funciona ese tema? Individuales. Esto de individual. Tú haces tus pruebas físicas, tus exámenes, tus partidos y tú asciendes. Aquí, por ejemplo, somos tres árbitras vascas para dos asistentes. No nos da. ¿Cómo lo explica eso de no lo capto? El comité vasco tiene cinco árbitras en primera división femenina, de las cuales tres somos árbitras principales y dos son árbitras asistentes. ¿Y entonces? Pues claro, nos juntamos mucho, por ejemplo, al comité cántabro, que tiene tres asistentes y no tiene ninguna árbitra. Entonces nos solemos juntar... Yo, por ejemplo, a Sevilla me voy con una que es del comité de Aragón y con una cántabro. A mí eso, ese modelo, que es también un poco el modelo de baloncesto que hace designaciones de manera individual a los tres árbitros, me parece el más correcto. Es decir, yo creo que eso de que se vaya en comandita y que se ascienda la pareja o el trío o tal, a mí yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que tienen que ascender los mejores y los mejores tienen que estar ahí. Y luego tú tendrás que pitar y tendrás unas responsabilidades de una zona, de unas características que están previamente determinadas y te evaluarán para ascender o para descender si tú cumples bien tu función. Seas línea, seas... estés en el centro o estés en el fondo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí lo de los descensos está igual. Si yo hago un mal año, no van a bajar a un asistente vasca porque yo lo haya hecho mal. Bajo yo. Un asistente se mantiene. Claro, claro. Yo creo que eso, por ejemplo, en malos manos es un tema que tendremos que superar y ascender de manera individual y designar de manera individual. Todo tiene principios, ¿eh? Pero yo creo que nunca las parejas están equilibradas y igualitarias. Siempre hay una que es un poquito diferente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Totalmente de acuerdo, Fernando. Pero yo creo que el tema de las designaciones yo sí haría un equipo. ¿Me explico? En primera división masculina el trío que va siempre suele ser el mismo. Yo eso también lo veo bien porque yo, por ejemplo, con las dos vascas llevo cuatro años arbitrando juntas. Yo voy al campo y ellas saben lo que les pido y yo sé lo que ellas me van a dar. Y ahora, por ejemplo, con la de Aragón es el primer partido que hago. Entonces, es como volver desde cero. ¿Me explico? O sea, es... Sabes que es buena porque está en la categoría pero no nos conocemos en el campo. ¿Qué? Yo cuando voy con las vascas muchas veces les miro y ellas ya saben qué quiero de ellas. Entonces, yo sí que haría... Es muy difícil, ¿eh? Porque ya te digo, es que no estamos compensadas. No damos, de momento. Vale. Quería hablar, Juanjo, Juanjo Ude, que le veis ahí, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y además ha sido árbitro de la máxima categoría del balonmano español, ha sido árbitro de categoría subal, entre otras funciones que está también y demás en el ámbito del balonmano y entrenador y demás cosas. Juanjo, coméntanos lo que quieras de este ámbito. Sí. Bueno, gracias, Arantxa, por tu presentación. Bueno, primero quería hacer un comentario porque, bueno, como ha dicho Fernando, yo provengo del balonmano, bueno, he estado 13 años en Asoval y, bueno, me ha sorprendido que el fútbol, siendo tan diferente del balonmano, pues las herramientas que utilizáis a nivel técnico son prácticamente similares a las que utilizábamos nosotros. Lo único que me ha llamado la atención y que sé que a nivel internacional se utiliza en el balonmano, pero a nivel nacional todavía no, es el tema de la monitorización de los entrenamientos y me parece súper, súper positivo el que cada pareja de árbitros o cada árbitro pues pueda tener un preparador físico y le monitoricen pues todo el tema, el tema de preparación física y eso lo veo súper positivo. Y luego tenía una pregunta, un par de preguntas porque has hablado un poco de la preparación técnica, preparación física, etcétera, pero sí que me gustaría saber un poco la preparación psicológica porque el árbitro tiene que tomar cientos de decisiones en un partido y es importante el estar preparado para un ambiente hostil y sobre todo me gustaría saber qué herramientas para comparar un poco con el balonmano, ¿no? ¿qué herramientas utilizas para la gestión del error? Es decir, los árbitros están sujetos a equivocarnos continuamente y claro, cuando cometemos un error somos conscientes que lo hemos cometido. ¿Qué herramientas utilizas para gestionar el error? A ver, herramientas ninguna, o sea, yo mira, de hecho, recientemente tuve partido la semana pasada en Tenerife y pité un penalti que no era y según lo pité me mosqueé ya y dije, me parece dudoso y lo consulté por el pinganí y me dijeron para nosotras no es y digo, bueno mira, pues ya, para adelante. ¿Sabes? Tuve suerte y el equipo al que perjudiqué por lo menos luego ganó el partido. ¿Sabes? Que dices, bueno, dentro de lo mal que te puedes sentir porque has pité un penalti que no es, han ganado, entonces, ¿sabes? No eres tan capulla como quien dice luego pero es que yo creo que vives con ello. Es que yo creo que estamos, como te has dicho, es que vivimos con el error. Vivimos con el error, vivimos con las críticas. Yo de momento no he visto ningún medio de comunicación que diga, imagínate, Gil Manzano hace un partido de 10. Nunca. Ya. No he visto medios de comunicación así. Es que vivimos con la crítica. Vivimos siempre con que puedes hacer un partido de 10 pero como la has sacado una amarilla a uno que era regular ya no es una actuación. No, perdona. Es un partido de 10. ¿Cómo te preparas? Pues yo creo que es a base de hacer partidos. Te vas dando cuenta de que es imposible además ver todo. Con el VAR también nos damos cuenta de que el ojo humano no puede percibir todo lo que pasa en el campo. pero yo creo que nos hacemos a la idea pues a base de hacer partidos y a base de equivocarte. O sea, yo ahora me confundo yo creo que bastante menos en jugadas similares por el hecho que os he dicho porque yo termino un partido y me vuelvo a ver el partido. Y, jueves, si no he fallado por esto el próximo partido no voy a hacer lo mismo. Lo voy a corregir. Pero vamos, yo creo que como tú has dicho vivimos con el error. Entonces, nunca vamos a hacer un partido de 10 porque siempre va a haber como yo siempre digo cuando pite una falta siempre hay un mínimo de 11 personas que no van a estar nunca de acuerdo con mi falta pitada. Entonces, yo creo que ahí es donde más que preparación psicológica entra la personalidad de cada persona. Si eres una persona vulnerable los jugadores y las jugadoras lo huelen el público lo huele y es cuando te van a chuchar. Si ven que no te dejas que no te haces pequeña cuando pitas algo aunque te hayas confundido es cuando ellos también dicen uy, por si acaso no vamos a pedir de más. Pero yo creo que vivimos con el error, con las críticas y que nos va a tocar así seguir un tiempo. El trabajo psicológico yo creo que se puede trabajar también no solo uno mismo sino también la federación no os ofrece ninguna herramienta de trabajo con psicólogos o alguna herramienta que os pueda ayudar en ese sentido. A nosotras no. Desconozco si a los de primera división y segunda que esos sí que están siempre más en el punto de mira ¿no? Al final pues eso hay jugadores de carácter mundial entonces ellos sí que están mucho más cuestionados siempre. Ellos no sé si tendrán ese servicio en nosotras yo lo pronuncio por las iberdrolas que yo sé Vale, gracias. A ti. Muchas gracias Conjo por tu aportación. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo tengo también alguna cosilla ¿Qué? A ver, espera es que no veo dice que nos han hecho una pregunta por el chat que dice ¿Qué diferencia se encuentra entre arbitrar un partido de categorías bajas preferente y las categorías más altas en comportamiento etcétera? Aquí está en el bus Vale Bueno, eso es lo que nos pregunta Iñaki Yo creo que es más la tensión de la gente se nota mucho más no es lo mismo lo que se juega un equipo de preferente que lo que se puede jugar un equipo de iberdrola a nivel económico a nivel de de todo yo si hago mal un partido de preferente no salgo en los medios por ejemplo ¿me explico? Si pito mal un partido del FC Barcelona pose en los medios entonces yo creo que a nivel de repercusión sí que notas que las jugadoras y los jugadores se juegan más en iberdrola por ejemplo que en un preferente pero bueno a nivel de comportamiento es ese pero luego también por ejemplo a nivel de juego también ves mucha diferencia los chicos por ejemplo son mucho más rápido mucho más físico que las chicas que no quiera decir que sea mejor ni peor o sea yo he visto chicas que técnicamente y tácticamente equipos de chicas son mejores que equipos de honor a los que arbitra pero luego físicamente pues al final los jugadores cuentan con unas características físicas que hacen que sea un juego mucho más rápido mucho más duro o de más contacto pero a nivel de comportamiento yo creo que eso es la tensión con la que ves a los jugadores o incluso ¿qué categoría consideras más fácil de pitar? Las escolares sin ninguna duda los alevines así y sin público tendría que ser maravilloso Esa categoría es el público porque los niños en sí lo hacen vamos de lujo Oye en el descanso de un partido de Berdrola ¿qué hacéis ahí? Hablar de lo que ha pasado mirar al futuro revisar jugadas desconectar completamente ¿qué es lo que soléis hacer? Yo por ejemplo si el partido es televisado siempre le tengo a mi Aita como en la sala bar por ejemplo y si tengo una jugada polémica le llamo Aita esta jugada ¿qué opinas? Y él desde su punto de vista porque tampoco ha sido árbitro entonces él desde su punto de vista me dice para mí no hay nada perfecto y si puedo conseguir el vídeo lo consigo porque si luego el entrenador te viene y te dice he visto la jugada y tú le dices yo también la he visto y no es nada dice ah vale vale entonces me callo en caso de que no tenga ninguna jugada polémica en mente yo siempre intento hacer como una lectura de lo que ha habido en plan de chicas cosas a mejorar pues me dicen imagínate Arantia es esto muy céntrica vale pues lo apunto entonces intento estar luego un poco más ladeada para no molestar intentamos leer un poco el futuro siendo conscientes de que no va a pasar lo que pensemos ¿no? por ejemplo imagínate que en este caso el FC Barcelona que va al líder no, no va al líder va al Granadilla imagínate que el Granadilla que va al líder se enfrenta al colista y van 0-0 en el descanso el partido te lleva a pensar que el Granadilla va a estar nervioso porque quiere puntuar entonces decimos venga ahora el partido se nos puede plantear así hay que tener cabeza hay que tener cuidado intentar cortar este tipo de acciones lo más rápido posible entonces intentamos leer un poco el futuro siendo conscientes de que igual no pasa nada porque igual en el minuto 46 mete el Granadilla y se nos quitan los problemas como quien dice ¿no? pero sí que intentamos hacer un repaso de lo que hemos hecho y una pequeña preparación para lo que viene un tema más sencillo cuando salís al campo ¿qué equipamiento llevas? ¿o qué lleváis todos? es decir quitando ropa y zapatillas desde un bolígrafo o un lápiz hasta el audífono las tarjetas ¿qué es lo que lleváis? en Iberdrola ¿no? sí, sí en Iberdrola pues en Iberdrola llevamos bueno silbato que yo llevo siempre uno en la mano que es del color de la camiseta siempre tengo la manía esa del silbato va del color de la camiseta excepto si voy de negro que es gris el silbato otro suelo guardarme en el culo en lo de bolsillo por si se me cae en el partido tener uno rápido para así poder sacar luego llevamos la tarjeta amarilla y roja una tarjetita blanca para apuntar un lápiz o un boli depende de la árbitra yo soy de lápiz por ejemplo y luego llevamos la moneda para el sorteo en el primer tiempo y luego llevamos la petaca que es que va junto con el pinganillo que es lo que pues como el móvil y unos auriculares pues una petaca luego tengo que llevar el chaleco con el gps que va a la espalda una banda de frecuencia cardíaca y luego en el pantalón también el spray joder no pensaba yo que tantas tantas cosas llevabais si 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 sumando peso a todo ello una mochila de poco si 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 bien alguna pregunta tenemos más que no sabe ya que es de rugby no nos ha comentado nada de rugby pero bueno está ahí enganchado no sé si veíamos que hacer alguna comparación con el árbitraje en rugby hola muy buenas muchas gracias Arantxa por la por todo lo estoy disfrutando bueno yo tengo una pregunta ¿qué te parece a ti por ejemplo las relaciones que se dan con los árbitros en otros deportes colectivos a nivel de conducta o de respeto que se tiene el caso de rugby por mencionar solo se puede dirigir al árbitro el capitán del equipo y lo tiene que hacer de usted con respeto bueno ¿qué transferencia podría tener medidas así en el fútbol si es viable en un futuro medio plazo? yo mira justo el otro día estuve viendo con mi Aita partidos de de rugby y a mí me encanta o sea no entiendo nada de lo que veo porque yo una falta y una no falta en un deporte que se meten unos leyados increíbles me parece vamos admirable me encanta porque si no me equivoco el árbitro lo que habla por el pinganillo se escucha por todo el estadio si no me equivoco en el último año ya lo llevan haciendo se escucha por todo a mí me parece la herramienta perfecta para que la gente se suavice un poco desde las gradas porque yo puedo explicarle a una jugadora lo que he visto y lo puedo entender pero el que está en la grada no me está entendiendo y en la siguiente jugada me va a insultar encima entonces eso me parece una herramienta muy buena y lo del capitán a mí me parece maravilloso yo por ejemplo soy un árbitro que habla mucho o sea a mí si pito algo me debo argumentártelo y todo pero yo creo que con esa medida la figura del árbitro se respetaría más yo creo porque yo por lo menos no vi a ningún jugador de rugby protestar al árbitro lo que el árbitro decía iba a misa que me parece algo que tiene que ser así o sea al final por suerte o por desgracia somos la autoridad o sea si a ti un policía te va a poner una multa si te pones tonto como quien dice te cae el doble de multa ¿sabes? yo creo que eso del rugby yo sí que ojalá algún día se pueda hacer en fútbol y es cuestión todo educacional y la mayor fuente de educación es también la televisión ¿no? los partidos que ves en televisión y ver actitudes de jugadores profesionales hacia los árbitros pues es algo que sin querer es un modelo que se reproduce a menores escadas y vemos como en categorías escolares o en federados pues se sigue teniendo la misma actitud hacia el reproche de una decisión podía empezarse desde arriba desde lo profesional y ir cambiando un poco esas conductas podía ser una estrategia sí yo creo que a ver yo creo que es como todo los niños son esponjas y lo que ven lo hacen entonces si ven que un yo que sé a ver por ejemplo yo que sé que Iker Muniain le protesta al árbitro si mi fan es Iker Muniain yo también lo voy a hacer si Cristiano Ronaldo cuando mete gol hago el sub luego te vas a pitar infantiles y los niños también te hacían el sub cuando metían gol pues yo creo que copian lo que ven arriba y yo les pondría partidos de rugby para que vean lo que tienen que hacer respecto a los árbitros yo por ejemplo cuando fui entrenadora jugadora que tuviese una amarilla por protestar al árbitro tenía multa ¿te puede gustar más o menos la decisión del árbitro? pero no le tienes que decir nada y yo le ponía multa a la jugadora y luego con esa multa hacíamos una mendola o lo que fuese pero multa prefería una amarilla por una patada o por una acción del juego que por una protestas que me parece la tarjeta más absurda y ahora encima en fútbol con lo del VAR más absurda aún si el árbitro se ha confundido el VAR se lo va a decir ¿no? pero bueno yo creo que al final es un poco ir acostumbrándose así que es verdad que se publicaron los datos de tarjetas y después del VAR el número de tarjetas por protestar había bajado bastante ¿no? pero yo creo que lo suyo sería que nadie protestase en esta línea en esta línea en Valor Mano ya hace años si el entrador protesta o un oficial protesta alguien del VAR de protesta se puede excluir a un jugador de campo es decir están perjudicando el juego antes los entradores protestaban les podían sacar tarjeta pero los jugadores seguían siendo los mismos siete contra siete claro desde el momento que si la protesta que yo hago se traduce en que me van a excluir a un jugador dos minutos me lo tengo que pensar porque claro estoy debilitando al equipo y eso ha contenido mucho a los entradores bueno nos contenía porque antes claro nos daba igual bueno que proteger monto el pollo si me mandan a la grama no me echan pero el equipo sigue completo pero de esta manera toma dos minutos lo que sigues montando otros dos minutos y eso ha bajado mucho el interés igual pues que eso pueda estar levantado bueno si estamos haciendo baloncesto o fútbol o bueno no está de pie dirigiendo uno no aquellos un correcais y todo el mundo se levanta protesta y tal bueno medidas correctas de ese tipo yo creo que ayudan bueno no se si además quiere intervenir preguntar comentar de su deporte a mi me ha venido a la cabeza una pregunta una cuestión hablando de tarjetas de sanciones de expulsiones oye que opinas tu Arantxa por ejemplo de la tarjeta amarilla y 5 minutos excluido del partido por ejemplo mucho castigo mucho mucho castigo yo creo que al final una tarjeta amarilla ya está condicionando a ese jugador porque sabe que una falta táctica incluso le puede mandar a la calle y a ver en deportes como el fútbol jugar con uno menos por ejemplo se nota se nota bastante en todos los deportes se nota por eso entonces claro excluir en deporte escolar por ejemplo lo que se hace es un jugador que tendría que haber sido amonestado se va del campo y puede entrar otro o sea el castigo va a ese jugador no al equipo yo creo que lo de la tarjeta amarilla yo creo que está bien o de excluir porque en rugby se hace ¿no? no es amarilla y dos minutos o algo así fuera diez minutos diez ves es que todavía estuve viendo justo rugby que me gustó mucho y había cositas que decíamos ¿yo esto por qué lo pita? ¿yo esto por qué no? pero sí, sí o sea a mí me parece mucho castigo el amarillo y luego tiempo porque al final me imagino que ese jugador si hace otra falta igual de amarilla no puede jugar más en el partido es roja ya expulsión directa sí pues entonces ya está condicionado o sea le estás condicionando para cuando salga y encima sale de estar ya sin jugar y el equipo perjudicado a mí me parece mucha castigo eso pregunta enero por el chat que si para meter partidos internacionales hay que tener algún requisito sobre todo en el tema de idiomas no no a ver no requisito pero al final un mínimo de inglés tienes que saber porque la informadora de allí te puede tocar una informadora búlgara y vas a hablar con ella en inglés los banquillos yo por ejemplo arbitré Irlanda-Grecia allí claro con el seleccionador irlandés con el de Grecia tienes que hablar en inglés sí o sí para hacer el prepartido para una vez terminado el partido explicarle a la informadora lo que has visto eso es en inglés entonces no tienes un requisito pero luego la informadora te valora si sabes inglés o no si te pone que no sabes inglés olvídate de volver a salir en un partido internacional pero los exámenes de ascenso para tener la categoría no son en inglés no sé es que no los ascensos internacionales los decide el comité técnico de árbitros ¿de cada de cada país? creo que sí esto se me ha colgado ah no ya va ya va arancha ya va digo que si cada país entonces decide quién asciende creo que sí en balomano no sé no pero imagínate UEFA dice este año va a haber tres ascensos y cada país manda a una ah vale vale harán exámenes inglés o lo que sea y las mejores subirán me imagino sinceramente como no tengo la edad tampoco para poder extender no me no es una que me preocupe todavía pero que es que hay límite de edad creo que creo que con 24 años puede ser internacional antes no pues otro absurdo puede haber una persona muy madura muy igual pero igual también te sabrá límite tope de edad ¿no? eso es pues también me parece mal hoy día además que los árbitros estamos viendo en baloncesto en fútbol malo humano son atletas pero atletas que está gente que se cuida yo en rugby veo menos pero están antes hace 30 años los árbitros había gordos fondones que no se movían que pitaban bueno pitaban bien pero no se movían y ahora en cambio ves deportistas totales ¿no? pero bueno nos pregunta Iñaki si las actas de partidos internacionales son en inglés sí pero lo bueno que tienen los partidos internacionales es que tú no haces el acta hay un chico que se encarga de hacerte el acta tú lo único que tienes que hacer es al final del partido comprobar que lo que él ha puesto está bien y ya está no haces más ¿y firmar? eso ya es la árbitra principal la cuarta árbitra eso no hace vale vale bueno yo no sé si alguna cuestión más tenemos hoy nos ha contado muchas interioridades y muchas tripas del arbitraje y del arbitraje de fútbol desde su experiencia y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más veo que Aingeru se ha puesto en vídeo no sé si quiere preguntar algo Aingeru ¿quieres preguntar algo? no se ve que no es de primero y no se atreve a preguntar más ¿quieres preguntar algo Aingeru o no? no sé si conecta el vídeo en vez de conectar el audio o no él arbitra es un alumno de primero que también arbitra fútbol le dice Aingeru que todo queda claro vale él también arbitra fútbol él no se está lleva ya algún tiempo empezando a arbitrar es algo que animo mucho a los alumnos cuando les dé clase en primero de que se metan arbitros porque sobre todo los futboleros que son de medio pelo la mayoría que no van a llegar a nada y no hay arbitros y mujeres arbitros tampoco y claro uno no depende de nadie para ascender más que de sí mismo ¿no? y gente universitaria y demás Aingeru dice que está en segunda regional que está bien aprender de personas como tú de arbitros como tú bueno pues oye muchas gracias a todos no sé si Arantxa quieres decir alguna cosa final que te haya que dar en el tintero no yo nada yo que pues nada si hay alguien que esté dudando en hacerse árbitro que se apunte que no todo es tan malo o sea te quiero decir a mí me ha ayudado muchísimo y nada y sobre todo chicas si hay alguna chica que tenga ganas oye estamos dispuestas a ayudar y animaros eso a que a que os apuntéis a este pequeño mundillo ¿no? del tercer equipo como nosotros nos hacemos llamar nada más que es importante y es fundamental sin arbitros esto sería un caos bueno pues muchas gracias a todos estamos preparando la siguiente masterclass era vinculada a la natación todavía no os adelanto nada ya os enviaré información a todos en su momento también estamos probando cosas ya nos metemos prácticamente en diciembre diciembre seguida exámenes ya haremos aquí un parón y a partir ya de de cuando a la vuelta ya tenemos también previstas algunas masterclass que esperamos que sean de nuestro interés a un taller y bueno talleres nosotros estamos enviando a los alumnos pero no a los invitados que de nosotros tenemos por aquí pues muchas gracias una pregunta Fernando una pregunta una pregunta antes de terminar ¿cómo funciona? o sea ¿os hacen PCR a vosotros antes de los partidos? sí sí mañana voy a por mi séptimo PCR de este año antes de cada partido ahora de hecho han sacado antes era una PCR cada dos semanas y ahora han sacado el nuevo protocolo y nos obligan a hacernos una PCR antes de cada partido joder macho tenéis que tener un hueco en la nariz sí a mí ya me están removiendo todo lo que viene esta parte ya tengo hecha vamos una meta increíble sí sí es muy incómodo pero bueno a ver al final es por nuestra seguridad o sea yo me estaba rabia yo tener que hacérmela y las jugadoras no y estar yo en un campo con jugadoras que igual tenían el COVID y yo me estoy haciendo la PCR por ellas y ellas no por mí ahora con el nuevo protocolo tanto jugadoras como árbitras como cuerpo técnico tenemos que ir con una PCR negativa al partido vale vale perfecto gracias a ti muy bien muchas gracias a todos y a todas que tengáis un buen día y un buen final de semana hasta luego muchas gracias Arantxa gracias a ti gracias Fernando